yo solo wey a ver jajaja jajaja lo rescatamos o que? como lo rescatar wey? jajaja como la vean pues no se wey yo creo que si o o hacemos el bus de ella si llevamos para allá si nos llevamos los gigas de aquí lo que quedaron pero en caliente porque esta un pollo creo que vamos a cantar allá o que? si me van no veo la base, ahi esta ya no 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 pero ahora no los gigas no tengo gigas pasame uno ni yo tengo, no quedaron gigas de los fuertes? eeeh si creo que podían andar es que no me acuerdo en que parte wey tengo este bueno con este el arma y yo ahi para limpiar voy por el pollo venga checo ah si si se fue de la terminal cierto wey por la marica y como? esto va para allá wey que me iba yo a no mames wey que me iba yo a a dar la presión se me va a bajar jaja que cargo todo voy a ir ahi voy estas en la base? si ok ahí espere ahmm hay la 9 pues ya me sorprende cada vez mas no no es que eso no contaba con esas cosas es que ni llegue a aparecer wey porque sabe que es tarde un poquito no si bueno el cuerpo sale primero y despues entonces aparece pero te remangas de una o que? si pero te remangas de una no? o de una a mi lo dura todo se fue wey y luego este puede no trae ni vida wey puro peso? si no se hubia tenido la vida de Tijuana la de eh jajaja porque puro peso wey que peso wey ah bueno en otra ocasión me volviste a un animal en cual fue? en el bosque? si en el titan del bosque? si en que me voy a montar a mi mario en el bosque en el bosque como maneja? en el bosque? este? no hay nada? no wey este es titan no en el bosque no hay nada en el bosque en el bosque en el bosque me encuentro en el bosque creo que es lo deje en extinction si ahí hay 2 gigas si hay 2 gigas no hay 2 gigas no hay 2 gigas una dejanos poquito mas tarda como 27 minutos no pasa nada y el jefe el bosque el bosque cuanto le falta? la bosque es por aqui abajo 5 minutos tarda nada mas donde fue que yo fui a parar? yo no me lo sabio eh ah 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 eh wey la da importe a esta madre solo? si total al 100 o no? ah algunos se quedan al 100 animal pequeño si se supone que si pero quien sabe porque se me moria no se porque si hijo bien wey arre tu bolsa diferente ya recuperaste? si y quedé casi muerto wey cruzate otro mapa wey ok me voy me voy me voy ya ves como esta? no se van a caer en pollo wey ya pues pregúntale a sami wey como esta esa madre pollo con ganas wey pregúntale wey que mame wey es sami dile dile como esta jaja ella con carache estaba esperando ahi que pareciera una carnada y una carnada y madre muna wey imaginate si ustedes no hubieran estado wey acerquense a la cueva del 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 hielo a ver si hay tiempo si no lo hacemos ahorita hielo con ragnar o que es que ustedes wey pasándonos allá camara terminada wey para salir hasta afuera mire mire y eso me fui y quede poquita vida wey para la mas lograr ya 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 yo voy para allá cada uno de animales aquí quien son digo que el boss de aquí de ragnarol se puede hacer en la en la en el transmisor no se nunca te aparecen ahí las cosas para hacerlo o deberia estar cabrón no? porque para organizar lo animal y todo ajá lo que hay una planada grande no? ajá hay un limite ay aqui no se como seria ay dios mio ha pasado ha pasado jaja nos vamos con unos cuantodinos y 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 de hecho hay huevos guardados hay como unos 30 huevos sí pero ya están listos no más para que se abran pues pero no los incubamos todos y y y de los que llegaron de navidad de los que aparecieron por arte de magia correcto casualmente alguien se descuido yo no yo soy inmune y 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 se me olvidó y valiendo ah pues no lo agarras se te trepa te te mueres y te lleva tu loot tu bolsita y y muchos lo que hacían era que dejaban una cama porque creo que te puedes transportar entonces si te transportas que hay par de las cosas pues este wey te las lleva pues entonces se agarraban las camas ajá las camas lo usaban como tp de cuenta y en fall pero ajá pero aquí está aquí está raro de tamearse bueno que se hace que está más difícil que en el otro server por qué pues mate como 20 dinos y no se tameaba y ya me de hueva y si hay gente aquí no vamos a ragnar voy si va a hacerle ragnar si o si acá hay uno amarillo nada más el de las costillas es amarillo ah no es cierto es morado es morado es morado si es morado lo dejamos entonces y se activó wey y llega que pedo acá yo traigo uno me meto hola hacemos la misión de ragnar ya para hacer el boss ah ok bueno pues vamos a acá no está lleno de dragones aquí déjame hago tp para allá y a ver si agarramos el transmisor de hecho aquí hay un transmisor había se lo he llevado jajaja vete a terminales y llelo wey vente corre corre ah pero creo que no traigo el tila wey ah ya tienes tp aquí no las terminales se pueden transportar en todos los mapas creo que dejé el tila ya wey en donde en el en la base en la base si no hay otro ah no no creo que no no yo además agarré que estaba ahí wey oigo uno solo ya y aquí no puedo usar el tp no aquí se puede usar tienes que salirte o irte a otro mapa bueno me voy a no sale más rentable irte a otro mapa wey esta rana no y el chado no aguanta o porque no nos carga en las paredes no entra muy grande oh no 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 entonces voy a dejar el giga y me voy a llevar por el tila entonces dejé el pajaron en el transmisor wey también a cual fuimos? la primera? es el verde verdad? de que? de la terminal donde nos transportamos era el verde verdad? el primer opción no no el de hielo no pero aquí pero aquí en ragnarok ah si el rojo o el verde cualquiera no pasa nada es que ahí deja el pájaro eh yo creo que es el primero el rojo si? si el que esta a tu derecha pero en los tps no te acuerdas cual era? ah ya te digo creo que era el primero se llama terminal del tributo es la que esta a la derecha o el desierto oh ya ya oh ya ya canijo no esta aqui bueno al rato lo busco no mmm terminal del tributo Ahí está Ahí está Bueno, falta que vaya el pollo o el pollo va a hacer otra cosa Ok, me voy a volverla Voy a volver a todos Ah, tú ¿Tú equipo de bucear? Sí, sí, no, me faltaría el pico ¿Cuánto de Tijuana te pasaremos? Nada más busco un TP por aquí Vámonos ¡Vámonos! 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 Ahí cayó otro drop y acá me dijiste que era en el titán del hielo Sí Y ahora vamos a cerrar así 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 Aquí ya ya ando Entonces me transporto y A lo blisco rojo y hay una tifana Sí así Y no 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 Pt me traje que traje buzo que estaba dañado wey No está en todo el tramo. No está en todo el tramo. No está en todo el tramo. Ya se había caducado. Algo me va a chupar o qué? No, los madrasos te están a pegar. ¿La sangre te cura? Sí. Y ando aquí en el obelisco rojo, pero no veo... Veo un Malagar aquí. Ah... Ah, sí, ya, ya, ya. Creo que veo el Tijuana. Ahí va, vamos, que la llevo. Ah, entonces ese es el... Es el... Juancas. Juancas. ¿Esa es la que queda, wey? Tú, Sammy, ¿sí ves o no? La X, sí. Ah, ese es lo que detecta el... Ay, wey, está abajo. Es lo que detecta el... Halcón, wey. Una calavera. Ya sea bolsitas, cadáveres, lo detecta. Ah, todos los Loots. El Halcón, yo quiero uno, wey, Sammy, ¿tú tienes? No, yo no también. En la base creo que hay uno. Hay crisis que trae eso, Halcón. Dicen que eso recoge la mochilita y te la llevan, ¿no? Sí. Ah, eso está hecho para ti, ¿no? Sí, para los rayazos de sangre. Sí, 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 sí. Sangre pura ese, wey, ¿no? Ah, salta el corazón, wey. Jajaja. Una bestia de wey. ¿De arbolles? Se ha ido esperando aquí y se va al medio, wey. Jajaja. Pasó por aquí, wey. ¿Qué? ¿Eh? Flor, mira. ¿Qué pedo? Jajaja. Un titanosaurio. ¿Lo matamos? No te vas a matar a Samy, no te vas a matar a Samy ¿Cómo llega? ¿Tú ves 5 traes? Te hay 230 mil de vida 230 mil de vida ¿Pero 3 gigas a Samy? No Ey, se tarda un reguero No tal Bueno, los gigas esos rotos se los matan de una Si Vamos a ir a buscar los hidro Vamos a ir a buscar los hidro ¿Vas a ir Pollo o nos vamos nosotros? No, vayas ustedes Fierro No me gusta mucho ¿Qué? Pero tú viste a aplazar el botón Ese efectivo ahí Hay una espada Plantillas de 300 Ay, está bien Bien, bien, bien No sé cómo aterrizar con esta cosa Traemos pura garra ¿Ya entran los dos? No, ahí voy Es que no sé cómo bajar Es que no sé cómo bajar Es que no sé cómo bajar Ah, se parece a la cosa que fue cuando estaba en Forger ¿Te acuerdas? Si Está bien enfadosa Ah, la bestia Ok No puede ¿Y aquí qué onda? La G Ok, ¿ya presionaste la G? No, presionéla Ok R Está arriba, a un lado ¿Pero qué dañita Chris? ¿Qué? ¿Qué hago? Ah, ten Agarro ganchos Y no, ¿qué traigo eh? Ya le pasé una Ok 10 kilos está por acá Tenemos que completar una palabra que es, ¿cómo? Grata Grata ¿Y tengo que subir o qué? Si, acá está de este lado ¿Subo ahí arriba? Sí, por aquí, por ahí A tu derecha A su madre Me caí ¿Y acá abajo? Es la R, ¿no? Sí, es la R ¿Lo presto? Ya ¿Para seguir la cual? Ah 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 Espérame Ahí está, que es la de arriba Ah Ah Ok Ahí está, es ¿Qué le dices? ¿El que está acá? No, al otro lado Ah Presiona esa y ya se abre eh Ya está ¿Qué le dices? Acá está un hoyito Que hay Chris No lo veo wey Acá, atrás de ti wey ¿Aca? Sí, aquí era Ah, en ese cuadrito? Sí Ay Ay cabrón, me caí Esta madre se bugeó, no me veo Ya No se ve No se ve Ah wey, me voy Me bugeé Aquí es el traje de buso que dices o no? No 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 Aquí Kirin no te vas a parar para nada, eh Pmg me pongo ¿Lo estabas transmitiendo o no? Creo que, según yo creo que sí Ahí voy, 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 voy ¡A la verga! ¡Agáchate, agáchate, 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 Kriin! ¡Valió bien! ¡Usa la sangre, usa la sangre! Menos mal no me iba a parar para nada Ah, para parar de irme parado ¿Él no lo había hecho eso? No, empecé que parar de no Quiero correr Haberlo dicho para yo ir porque no es otro personaje que fui ¡Este que fuera ya no lo venía! Imagínate Empecé que parar de no parar de no caminar Iba corriendo, fue eso, me fui corriendo ¿Cuánto quedaste de sangre? Ehhh, menos de la mitad ¿Te acuerdas de sangre? Sí, sí Consuela Cúrate, cura, señor, que te pones a parar, güey Creo que casi no se cura nada, este güey No pise ni una piedra, nada, güey Fuerza madre Ah, pero es la de este lado, ¿no? Y monto Mira, vente, sígueme, Chris Vente, tú, se me va a seguir, aguanta, yo Todavía no presiones, güey Sí Toma En el crimen, no pise ni una piedra, ni esa madre que está aquí levantando Nada, güey Te voy a seguir, güey No, no, nada, güey Voy a seguir tus pasos, güey No, 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 nada, güey A ver si no morimos los dos, güey Mira, aquí se ha abandonado uno, imagínate ¿Por qué, güey? ¿Se quedó sin amor, creo, güey? ¿No podemos reclamar? Ah, un día No, un día, güey No pise nada, güey Ahí está, ya está a mí Ahí va Y aquí ya le he pedo Y aquí Vámonos Dale, ¿de acuerdo? Güey, llegué hasta el final A la lámpara Aquí hay un drop, güey Ay, bendita ¿Qué vas a hacer? Una escopeta Ah, Miguel Ok, usa la caña de aquí, güey Ok, vamos Ahí, güey, ¿no sube? No, la agazo Ah, da Sí, sí Sí, me dejaron cuerado, güey Sí, me dejaron cuerado, güey Lo vi incendiado, nomás Tengo casquito de minero, güey Aquí salen animales, güey Saque su, su deja madre Saca piel Aguas, tribuna A ver, si te iba a pasar una piedra de estas No, ya Hasta tu bolsa se pierde Sí, güey Entonces, ¿qué hacemos? ¿Corremos o qué hacemos? No, no, a pelear Pelear Eh, creo que tengo rabia Gordos Se nota que matemos todos o nos separamos Nos separamos ¿Ya no sale nada? No 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 se junte nada más para que te bajes a madre El otro puerto es la del agua, ¿no? ¿Aquí ya no ocupamos el Tila? No, borro ya, güey Me teletransporté con un hermano agarra al lado, ¿no? Llegué a la base pero sin él y volví a donde estaba y no estaba Haber volado, güey, si acaso se me desbotan, eh, parece mi que estar Haber botado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pedo, Tijuana? ¿Qué? Yo tengo rabia, ¿y aquí estás conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo? 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 ¿Qué pedo otra vez, no? El que traía yo, ¿no? Sí Sí Vámonos Ya se me quito, pero ando a un toque de vida, güey ¡Agua! Tú, güey, al de esa madre, güey, te van a matar, güey ¡Altila! ¡Altila! A ver... A mí también, güey, me lagué Mira, yo esta madre a mí, güey Hermano, no me hagan ni pasar La gaza o algo viene Sí, me quedé atorado, güey Ahí está, ahí está Creo que voy a morir, güey Tíngate el sangre Nada más puedo comer una, ¿eh? El piso está como que bugeado, ¿qué onda? Sí, pues sí Regresé ese y... Igual para volver a entrar, güey Yo te voy a... Hasta acá, Chris, no soy yo Sí, vamos, vamos A ver, ¿no ha spawneado las cosas esas o qué? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Presiona el botón Eh... Eh... A ver Ahí, ahí al lado Más este, ahí este Bueno... Aguas ahí, Chris Aguas, 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 aguas Aquí quedo Lo que tiene que ver aquí, güey es llegar hasta el pila Yo lo hago, porque ya no cruzo hasta allá, sino que escondete la pila de chickenes. Jaladre. No sé, siento que voy a morir. No pasó nada, ¿no? No, no, pasó nada más. ¿Alguna vez? No pasó nada más. Estoy entrosado, ¿no? Sí, jala. Corre, 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 corre. No ha nada. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde, dónde? No, allá. Ni me di cuenta. No, no, no. ¿Traes comida, Chris? Sí, sí traigo. A ver, deja cómodo, espérame, espérame. Acuérdense que anda encuerado. Ahí, cabrón. Eh, güey. Tienes que, te imagino que trae la carnada, ¿no? Porque te dijo que iba a traer el dodo, ¿no? Sí, tengo dos dodos. Ok. Ok, bien. ¿Qué tal? Si muero, pues ahí la agarro. Entra, entra y luego presiona... Me da un infarto esta cosa Total bien tenso esta cueva Atrás Atrás Ahí wey Acá Uff Atrás Acá hay un motocito abajo Atrás 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 Escucha wey, ay wey, a ver aguanta me voy a presionar este eh, no es para regresarse ahi, no, de ahí venimos ni Tienen las puertas, es por donde entramos no, vamos a ver por aca, aquí hay dos puertas che, vamos a ver por aqui llegamos, vamos por otro lado, vamos a ver, a ver desde el principio aven inexpensive asomad aquí es el principio no? te acuerdas? ¿sí? ok vente, vente esta es que abre, abre esta abre, vamos para acá wey, aquí no he entrado wey vamos a explorar aquí wey para empezar a ver que sale no nos despellejan ahí aquí boludo aquí en esta acá acá no estoy ay wey que esquerra no va a quedar wey que es de wey ni mi bolso iba a quedar ahí wey no wey a ver oh esta bonito este bobo eh muy bonito muy bonito por la calidad hacia el mío seguro pero estamos en el mismo wey ya sabemos que no es por ahí es decir black ya está a ver checo que nos falta lo mandó en el grupo lo que pedía esa cosa no no pero puedes irnos a terminal ahí te dice deja checo la terminal me va a llevar un dragón a ver y esta puerta que ve cual no cae no cae no tiene no vente vente ocurre es que no me puede ir que no vente paca la misma me puede ir que ve vente paca sácame la dermis quita dermis aca esta el halcón ya encontré el otro halcón ok el difícil pide 25 de todo el tomo screenshot se puso un escuro no? si guay si no se no se no se no se es dejo el que me llevó a la perdición aqui? si bueno aqui es si si guay ya estan listo voy a abrir la puerta vale si presiona ahi listo juego me mata a mi ok si senti que no llegaba we vamos wey de aqui de ahi oye wey? si aqui es la tenta wey ahi me mata a todo? si me mata a quien me mata a la otra wey ah si es que estoy parado me mata con mano wey se mata al humano corre de mi se puede entrar o no? lo veo wey si pero esta dentro o no? si si no se me mata a gente wey esta aqui me dispara wey me pasa para mi Si no, como usted es que me cargue Este es el que se? Este es el de contaminación Yo también wey No veo ni madre wey Ni con gama 4 wey La luz a la escopeta wey Acá te estoy mordiendo ¿Dónde está cerca? Cagan 72 minutos Segundos, perdón Cuarentena acá no me ¿Que no hace falta Chris entonces? Apenas tomé captura Es que me encontré al pajarillo que se había perdido A ver Tenemos El inmensidad Tenemos 2 La manada Tenemos un chingo Tenemos 4 Astuto El astuto nos falta Ese que están buscando? Si Ok, el astuto Ese está ahí Cazador Tenemos 2 Devorador ¿Cuál dices? El astuto El astuto El astuto que lo traigo yo Ah ok Devorador hay 2 Engaño Hay 2 Fuerte Falta el fuerte El fuerte El fuerte El fuerte Aquí lo vamos a conseguir Ah ok No, el fuerte aquí no está wey ¿No? No, está en otra parte wey ¿Dónde lo facilito wey? Ah ok Le pongo ahí que falta el fuerte ¿Cuál más falta? Aparte del fuerte Ahí voy El fuerte Ah Es el ingenioso Ingenioso El ingenioso Ingenio El ingenio No le va a faltar también Aguanté una llamada Ingenio Ingo ¿Qué dice aquí wey? Inmune El inmune también Inmune Ah El Señor de los Cielos También el Señor de los Cielos 25 espinosauros Tenemos espinos Nos faltan espinos también Espinos abajo de la base hay muchos Tenemos 14 espinos ¿Megalodon? Esos creo que sí tenemos Ah, sí Sí, tenemos 300 Megalodon 300 Argentavis Sí, nos faltan Argentavis Son 25 Tenemos 8 Tenemos 8 Tielacoleos Tielacoleos Zarko 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 Megalania Megalania Titanoboa Ok A ver si está bien Sauropodo Sauropodo 20 Nos faltan Nos faltan 5 5 6 20 20 20 Ok, voy por Tielacoleos 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 CentOn Man Tielacoleos Caju c plant Instagram Tielacoleos Tielacoleo Tielacoleos Tielacoleos Jot McDonald Tielacoleo Tielacoleos Tielacoleos ¿Pueden haber hecho un para-kelson? Creo que sí Gracias 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 Dime Gracias 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 Un wey puso su basecilla aquí ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? A ver, vamos a completar luego los artículos y... Ya ves la base, lo ves aquí, ¿no? De modo Me comentó el Chris que estaría bien hacer una base allá en... 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 ¿Te quieres aventar o qué? Gracias 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 ¿Me trata de tener como alfandro? Todavía Si yo lo hago, wey Jajaja ¿Qué me encargo de esa? Tiene... Ay, ¿el pollo se fue, wey? Lo sé, wey No se escucha como un abanico, ¿no? No... Andamos de locos, manches, que hayan que estar a ver mi managa A ver... A ver... ¿Qué faltaba de lo que fuiste? Luis Faltaban como tres artefactos, creo Fuerte... Ok Falta... 24 de Tuzo Tila 2 No, esos son los que tenemos Ah, ok, ok Falta una de Tuzo, entonces Ajá, una de Tuzo 5 Megalanias, 5 Sub... Sub... Subropodos ¿Por qué te vas, Tijuana? Ahorita ando con los espinos Y... Ando con los... Tengo... De Zoropodos Voy por la garra de Tila Coleo y el... La Megalanias ¿Cuántas faltan? Tila Coleo si faltan muchas, wey Tenemos como dos, nada más Son... Más de 23, wey Son 25, ¿no? Creo que Jato te pide 25 Mandé las otras dos, el grupo Chris Te lo voy a mandar, ahí te voy Ah Ah... Los apollitos Ahorita Es lo que tenemos Vamos Hey, entonces están haciendo los pinche buses de cincha en algo brutal, eh Si, los fermean como si fueran cualquier cosa, eh Pero... Bueno... Si ha de dar buenas cosas, ¿no? Lo están farmando así, sí El... El titán... Si lo tameas, ¿lo puedes usar para... Otras cosas? O sea, ¿o no vas ahí para... Presumirlo en la base? Hidrar lag Hidrar lag, principalmente Y matar... Matar a otros bosses, pero hasta ahí ¿Qué otros bosses puedes hacer? Es como si llevas al Giga Pero... Un titán se tamea para matar al mega titán, wey O... Un titán, pero, ya Tascos, ese huecita bien roto Aquí anda un Stego, nivel máximo Ok... Ah... Te fuiste por los tiles, me voy por los arcos, entonces Dale No está el poderoso se desviando Jajaja Chigar... Páfilo, me han ganado hasta de matar Y ahora está sufriendo Jajaja Oh... Se tragaron... El... Espino Ya casi no, deja un bolsita A ver, se deja un bolsito Tres... Tres... Creo que no hay muchos tiles, ¿verdad? Bueno, yo no he visto No hay televisor ¿Qué trae televisor? Ya no creo en ninguno Ya no creo en ninguno Jajaja Yo creo en uno Ah... Ah, pues... Ah... Chequen Dile, hay un chingo, wey, que tal ¿Si hay? Ah, pero en el desierto, no? Si... Ya fue el día de ahí No... ¿Qué pasa ahí? Ah... No alcanzo a ver las bolsitas No aplicar campanas No. Tres una esta 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 que la otra se podría mostrar la esta 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 esta? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 no le puse, tenemos 14. No sé si en el día más rápido aquí, ¿verdad? O sea, la noche y el día duran menos. Ah, cabrón. No veo la bolsa. Ah, 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 ah. la de a bien y fue unos dragones de piedra de piedra? si de los rock track oh ya ah pues ya es que los agarramos en fortior si voy a meter con el smooth ya sea se le iría a limpiar o a lo suicida creo que el smooth también aguanta la reacción je voy a hacer el shadow también cabrón no veo nada que a los tilas? las piranhas son valientes llevo cuatro ya cuatro que? cuatro de sarco ¿quién está? no 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 ¿Cómo vas con los hostiles, tibonet? Ya, estoy recomendando ¿Tú cómo vas, Chris? Pues ando recogiendo lo de los espinos, lo bueno es que sí hay un montón. La bronca es que en las bolsitas no las veo. ¿Tú los agarres automáticos a tu animal? No, unos sí, otros no, no sé por qué. Catorce, faltan como diez. Fíjame tonando poco, son las víboras, las tetanobas. Ah, también es aquella de la base avión. Sí, les voy echando las cosas acá. Ahí tengo dos. Creo que también falta Argentavis. No, pero Argentavis no va fácil. Ahí, cabrón. Me voy a llevar un pájaro. Me voy a llevar el macho. ¿Te acuerdas cuando se nos hago un giga? ¿Por qué? Se nos hago un giga que queríamos también. Jeje. Se quedó dormido. Se quedó dormido en el agua el güey. Sí. Ahí quedó. Y no podemos acercarlo para cabal. Es que corren, ¿no? Corren y se van a donde... A donde sea. A ver aquí... Faltan cuatro de espino. Y tres de sabró... sabró problema. Fíjame este vato. El Tile aguanta caídas, ¿verdad? Ah, no. Pero antes de caer, no más te desmontas. Te desmontas. Yo no le pasa nada. A ni un animal lo puedes aplicar en todos. A ver... Llego cuatro de sarco y cuatro de... La privacy... El Tile aguanta caídas. De la tíida... Tartan cuatro de espino. Otcyeros son las Tammyénero, hoy en Granero y el Cine delrahía. Los Tx. Litera. Qué china. Llego cuatro de la escritura de Steve 남 structure. Todos... El Tile aguanta caídas, de la venta caídas y la vaca caos, vitalidad A su madre, este es Tegosil pegado, que es nivel máximo, ¿Normal o TEC? No es Teg, se está agarrando a golpes con otros, pero creo que se le va a la lonchar, ah no, si vivió Tiene 3500 Está bonito, ¿Está ahí nada más estas? Si, está aquí abajo Se me perdió el espino De los... ¿Dónde está? Si, nos voy, ya nos ocupábamos, eh Eh... Faltaban poquitos Si, siento que piden más que los demás, ¿no? No, si está bien, siempre pido así, pero si piden menos así Que no piden como 10, de cada cosa Eh... También, creo que sí Pero no tenemos deinos buenos, ¿verdad? No, es que piden más que el boss No te piden, pero los bajitos, los boss, en el nivel bajo Es que boss también está fácil de hacer, el de valguero ¿Cuál? Los tres. El mono, la mantícora y el dragón. En ese nomás hice... ¿Qué era? El mono, creo. ¿Quién tiene buen nivel de todos nosotros? Yo soy nivel 110. ¿Cuánto nivel tiene este cone? Uno de otros. Pero acomplete el chibi de volada. ¿Y el pollín? ¿Qué pasó? ¿Qué nivel tienes? ¿De qué? De personaje. ¿Cómo corre este espino, pues? No. 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 Déjame arrastgelarla. Este raptor, está bonito. Los raptores son de mis favoritos pero no sirven para nada... ...el raptor. y cuando tienes tamiado puedes brincarle encima a las otras personas o a los enemigos pequeños tiene la manada ¿no? también ah pregúntalo al nivel para que el que tenga más nivel se baje los puntos y lo haga en la fabricación para hacer las monturas, saldrá lo mejor, ¿sí? ah, ¿para la amnesia? chismón ah, sí, cierto con los puntos de fabricación sale mejor la montura ¿no me han dado aletas? ¿tú qué niveles eres amigo? 104 pues yo me tomo la cosa esa, creo que ahí andaba una, o si no hacemos más si, aquí hay tristel en el nivel más alto que peda uno de los espinos ahora y no encuentro ya con podridos ah, que ayudo es que este wey se va corriendo al agua se acaba, se murió ¿se murió? ¿por qué? de hambre yo creo ¿que se murió? un racón un racón a los unres ¡ah, su madre! raptor esta mano me vas a agarrar agarro una aleta y 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 no ocupamos tanto como como 12.000 creo y 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 que hace falta creo que ya no le faltarían los los artefactos 16 tengo 16 teníamos 8 8 más 16 cuánto es 8 más 16 24 falta una sí y llegando ya no falta una sí sí acá hay dos más y están bonitos los argentinos, esos colores hay evento o algo así desde que entramos a la silla con muchos colores sí pero pues puro pura basurilla puro nivel 20 sí de hecho el admin te los puede pintar te cobra los arc points los arcs ah eso está bueno sí va y puso en un post que no sé cuánto cobraba por porque ya es que estas madres están bien caras todo quieres comprar con los arcs está bien caro todo al menos para pintarlos y vende chivis y cosas así quién quién güey el admin vende chivis sí también vende chivis con arcs no sé no sé lo puso ahí en ahorita lo voy a buscar lo puso ahí por por discord ya si agarramos unos niveles de a que sea feo el color y ya lo pintamos güey al gusto ajá igual pues ya no mal le decimos el código para que sea más más rápido como el código el código lo pintado te acordás como lo pintado en el servidor ah sí las partes ajá no pero que pintas por pedazos esa perra porque pintas tus animales al gusto no güey sí espéralo yo sé que era pepe y perdía todo pero perdía agarrabas algo y tenías el color sí ajá sí recuerdo que hacían un sorteo bueno nos estaba haciendo un sorteo y te daban como que un arma acá súper chilla pero pues Le ibas a perder de todos modos Jajaja Te raideaba, te whipiaba No te raideaba, te whipiaba Bueno y acá hay 30 garritas Espino Ya tenemos 25 Zarkotuso Faltaba una Usos, hijos Si, y fíjate cuando estaba en el mar No vi ninguno Tuzo Falta una Megalania Megalania, faltaban 5 Agarra la Megalania Ahora paso por allá Acá terminó Zorópodo Están completas, si nos faltaría El Tuzo Si Ya sabes como es el pollo Como traumado A ver Lo vamos a hacer Ya si quiere hacerla Porque consigo el artefacto Porque no veo opción de Si, pero que artefacto falta entonces Faltan 3 Fuerte, ingenio, inmune Ah no, faltan 4 Fuerte, ingenio Ah si 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 Fuerte, inmune Señor de los cielos La van esas Si 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 voy a trabajar de noche Y llego de noche No veo los dos del día ¿En que trabajas o que? Con ingeniero En una maquina Orale ¿Aquí adentro al 6 o que? No, trabajo 12 horas Entonces, trabajo 4 días de 12 horas Pero descanso 3 días pues Ahí está Ahí está chulo ¿Y aparte del ARC que más juegas o que? ¿En que parte? No, que más juegas aparte del ARC He estado jugando Valorant He estado jugando Pues jugaba LOL pero la verdad me aburrió Bueno, me Me estresaba jugar LOL Valorant Y... ¿Qué otros están jugando? Uno que se llama DVD Dead Byte Line No sé qué Está chilo ese Es de agarras un asesino y tienes que matar a 4 otros vatos, 4 personas, 4 sobrevivientes Y tengo, tengo varios, tengo el Warzone, Puji, pero esos casi no los juego mucho, el Fortnite también ¿Aso es lo que veo? Si El PUP El PUP El PUP El PUP El PUP El PUP Ok, empecé con el H1Z1, creo que fue uno de los primeros Ese no hay cual yo, güey ¿El Z1? Si, ese sí Si, yo sí lo jugué, güey El dios es el... El otro, lo desmaró, ¿no? Si Pero no lo jugué muy poco, porque, no sé, están bien pesados No sé si se usaban hacks o qué onda, pero se me hacían muy pesados Estaban pasadas lanzas, ¿no? Si Luego no eran mucho chino, hablaban en chino, o sea que... Si Está bien ¿El Rush lo ha jugado? Si No, güey ¿Qué tal está? Yo no lo he jugado Está bueno, güey Este server tiene, tiene uno Pero... pero ahí sí full pvp, eh Si, ahí sí Yo no... lo más he visto, güey, es que atacan, que se matan con piedras Yo lo jugué poco, güey, pero... Como... porque la gente ganaba, estaba igual de coño que yo y... Y los tipos nos desmadrabas Jaja No... no es que de mí mucha gente rata no deja crecer a la gente nueva, güey Ese es el pedo, güey O... muy abusivo Tienes que entrar a... a uno casi casi de cero, güey O que... permítete perder que... tengas armas, güey De... de repente te empezaron a tirar misiles, te tronaron con C4, no... Jaja Como... como ratitas Se te da cuenta que son como... Bueno, a veces la joya lo actualizaron Por las paredes eran como de lápiz Jaja Están con tronadas a la derecha, güey Y se ven corriendo Ya tiene rato, pero este ya está más actualizado, güey Pero sí, güey, no... No, encerrado, güey, pues no es que hacía muy, güey Este... Como ratas ahí adentro, güey Jaja Una pistolita nomás Este... Este server tiene... Tiene uno, pero no sé No sé... No sé cómo esté ahí No tiene un transmisor para ver dónde hay tus usos Están hasta... La coordenada... 45... 5 por allá 45... 45... 5 por allá Está la orilla, güey, normal Está fuleado ahí estos... Llévate... Ah, bueno... Para que entregas... Cocina, ¿no? Yep Cuánto falta de... Falta una nada más de me... Garania, ¿no? Eh... Faltaban poquitas, no me acuerdo, güey Le puse... Faltaban 5... Pero ahorita no sé cuántas... Cuántas tengas... 5... 5... Ah, ok, sí... Esto... Grucas que vamos a llevar, eh... Fíjate... 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 Vamos a llevar lo mejor que tenemos... Jajaja... 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 Eso hicimos con el mono y te fuiste solo y te moriste... Jajaja... Jajaja... Aquí van los misiles, Tijuana... Recuerda que los podemos matar si nos matan a todos, pues... A balanzos... Con el... Con el Belona, ¿no se puede? Sí, también... Pero no matemos uno... Jajaja... Jajaja... Andamos en la pobreza... Es que la creencia casi no lo vivimos, güey... No, la creencia no... Ah, pero la base... Super base sótano... Jajaja... 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 Yo creo que el admin ni siquiera se pasa por aquí, o que? Jajaja... Jajaja... Ni dinos tenemos afuera... Todos escondidos, ¿no? Jajaja... 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 Hay que siempre... Bueno, nosotros... Siempre nunca tenemos tanto dinos afuera... Jajaja... Hay vatos que si tienen hasta un pueblo... El que está en Valguera, ¿no lo has visto? Que tiene hasta... Hasta maniquis afuera... Y tiene hasta su... Un bar... Y no se que rollo... Jajaja... Si... Yo piense que el admin ese... Yo también... Según... Bueno... Estaba leyendo ahí... Que... Que estaba permitido su... Su... Cosa esa... ¿Cómo? Que ya la habían auditado esa base... Que estaba bien... ¿Si? Que le inflige a las reglas... Deja voy para allá... Pero si era una señal base... Algo brutal... Si... Tenía todos los dinos afuera... Y tenía un chorro de maniquis... Y todos... Hasta con su armadurilla... Y todo... Oh... Te haga ahí... Si... Era como su... No sé... Como si fuera a Barbies... No estaba... No estaba... Manos... No estaba un chingo de laxa... Si... Jajaja... ¿Y ese... Dragoncito? Eh... Electricidad... ¿Con cuánto vida nos la llevamos? A ver... Tienen 10... Así te la pongo... Unas 20, ¿no? ¿25? ¿Qué te parece? No sé... Ahí anda un estego... También ahí... Polle... Polle... Pero le daña, wey... Pero si llevan buena montura... Pues no le hagan tanto, wey... ¿Dónde están los... 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 Los tusos? ¿Dónde me dijiste que estaban? Eh... Está... Hasta el... Cuarenta... Cuarenta... Noventa... No... Hasta el cuarenta... 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 Cuarenta y siete... Cuatro... Cuarenta... Cuarenta... Cuarenta y siete... Ah, está... Cuatro... Hasta la orilla, wey... Hasta la orilla... Está fuleado ahí... De tus... De medrusas... Ah... 25 cada vida... Tiene... 706 de daño... Ah, pues si... 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 La hacen, wey... Bien... Ya tengo... Ya está la... La toxina... Eh... Veneno... Acuera tenemos... Carro... Aparece una base aquí... Otro enfermito con bases acá... Ah, este vato puso hasta... No molestar al Tericino... Él sabe lo que hace... Cuidado con los argentavis... Ay, bendito... Ay, bendito... Cosa de ellos... Si... Tiene... Está curada... Pero... Pues tiene mucho tiempo libre... Ah... Esta madre... Le decía al Fanto y al Semi... Que están a consumir tiempo... Wey... De la perra... Si... La madre... Si... De repente... Ya... Se hace la hora... Ah, cabrón... Ah, es que estoy en la base de esto... Wey... Normal... Ah... Otra parte de color... Que traigo... Wey... Y las animaditas... Que la regra... A ver... ¿Dónde está la cucaracha esa? Ah... El diablo... Acá está... Todo blanco... Wey... Me gustó porque es todo blanco... Wey... Es albino... Estoy acá... En la casa... Está en el nido de huevos... Wey... Seguramente ese wey... Nunca lo agarramos... Pero me gustó porque... Se ve blanquito... Wey... Ese sirve como herrería... ¿No? También... Simón... No... Pues para... Nosotros lo llevamos... Experimenta el dolor... Jajaja... No... El hombre es como bebé... Ay... Perdón... Jajaja... Ahí estuvo... Está diciendo... Está bonito ese... El que está ahí güira... Este... Esos son los míos... Pase... Agarra... Agarra... ¿Quieren dar competencia con los colores? Está bien... Jajaja... Deja... Deja... Deja cuánto cobre el bato por pintar wey... Y agarramos... Animales... De buen nivel wey... Que estén fuertes el colores... Simón... Me quieren dar competencias... Oye... Eh wey... ¿Qué hago? ¿Limpio o qué? ¿De qué o qué? Por acá hay... Ya que hay un... Va a ser ordenar acá wey... Porque veo como que no hay orden wey... Simón... Si... Ya hay un chorro de cosas en los cofres... Si... Pues Diego... ¿Hago limpio o qué? A rodillas... Es que desde el inicio como éramos pobres... Agarrábamos cualquier basura wey... Si... De todo wey... Si... Ya sabes... Como carroños wey... Un vato... Terminaba misiones de Genesis... Y tiraba todo en el piso... Y iba yo corriendo... Agarrábamos... 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 Si... Si... Empieza aún agarrando todo wey... Hasta lo que... Nunca lo buscan y lo agarra wey... Me sentía... Me sentía humillado... Pero... Pues... Todo era bueno... Entonces... Hasta la carne podría... ¿No? Si... Si... Hubo un tiempo que el pantallón fue la carne por día... Pero ya... Esos tiempos acabaron... Si... Ya... Agarr... Chingado... Bueno... No me sentía... Acusate para base wey... A ver... Es que como que se traba wey... La vida... A ver si... A ver... Es que hay que pegarte wey... No... 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 No puedo... No... 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 Es que se debe muy pollo... Wey... En vez de... Invertirle tiempo a los animales... Eso... Wey... Y... La panita esa... ¿No? Hice otra base teniendo base... Está jodido, eh. Es brutal también el... ...apollez. Pero está bien. A ver si... Ahí sale bien el de Kackles aquí, ¿no? Eh, creo que en el desierto, ¿no? No, pero aquí no va a ser. No. No, no creo. Ni yo creo. Bueno, yo no he ido. No, no creo. ¿Qué va a ser? No, con la montura para el diablo. ¿Qué pasa madre? Creo que había hechas. ¿Dónde? Ah, sí, ya. No, montura. No, pero aquí fue nada de ascendente, güey. Ah, no. Aquí nosotros le pegamos ronchas, güey. Aquí es que se roncha, güey. Y luego está ahí en la habitación, güey. Ahí. Ahí está, sí. Ahí. Ahí está. Ahí está, mira afuera. Vamos a agarrar, güey. Es una pregunta que incomoda también quiero pensar que has llegado lo mejor y... ...la montura todo el tiempo, ¿no? A ver, la montura está que deje el PRIX para el placer. Ah, que está subiendo el nivel A. Sí. Sí. ¿Y los bugos? El bugo traía uno, el Wanker, ¿no? O sea, lo llevo al pollo, seguro. Ahí tengo uno en la habitación. Ok. Pura calidad. Ah, eso. No sabes. Me encontré unos plesiosauros, pero no encuentro los... ...los tusus. Voy a agarrar los dos, para... Sí. Pura más rápido. No, cuando ando buscando algo, nunca lo encuentro, güey. Sí, no. Algo específico, te encuentras todo menos lo que buscas. Sí. Sí. Cuatro. Aunque se ha quedado mal con el pico, con la... Sierra. Con la hacha, güey. ¿Tiene sierra ahí? Sí, tenemos sierra. Sí. No, pero... Sí. Jodidona, pero sí hay. Sí. Feito, pero ahí está. Bien puesta, eh. La bronca es que la encuentres, porque no sé en qué cubre está. Ahí está. Ahí está. Ahora le voy a poner una montura buena a tu, güey. ¿Qué crees, güey? 158 de... ...de... ...de... ...defensa tiene? Sí, no. Arena llena. Ah, si hay un chingo, ¿no? Desconozco, güey. Ah, está bonito, güey. ¿Le subo a puntos o qué? Sí, güey. Ya, energía, ya sabes. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahí hay 3000 chacitos de arcilla. Jeje. Cuidado. No. Ah, se cansa. Eh, voy a ocupar esquinas que me ayuden para curarlos, eh. palaya, no. Lo quiero decirle que Cris. ¿O quiere decirle, Cris? ¿Yo? Bueno, estoy buscando el tuso, güey. Yo ando buscando tuso. Lo sesgo que falta de tuso. Una nada más. Pero, tío, hay plesiosauros, pero no veo tuso, güey. Alá, este es el nivel 150 ¿Necesario? Sí Le están poniendo una Mutiza ¿Fuiste en los ya ¿Vas a ser los buenos? Pues agarramos Que es el primero que vi Ah, ya tienen mutas unos ¿Va? Sí, tienen velocidad ¿El que traes? La verdad es que ando huyendo de estos güeyes ¿El presosaurio qué? Ah, ese que le pones la cosa en la espalda ¿Va? ¿El presosaurio? ¿No es un grandote güey? Tiene cabeza como si fuera obronto Ah, ya sé cuál No, no sé Nunca está miedo Todavía viene también Tiene 1350 de energía Vi un Megalodon Alpha nada más Están hasta abajo los Los pulpos esos Sí A ver este güey ¿En algún tiempo se curan si lo meten a Pokebola? No sé, pero sí se curan rápido Sí, se ve que avanza rápido Bueno, ya encontré menos la... Ah, a ver si me agarró el Alpha Ah, creo que es... Ah, ya me llegó el otro vato Esta madre... ¿La cultura buena? No, atrás de la chafita No, atrás de la chafita Nada más me voy a ir para acá Ah, acá hay muchas... Aquí hay muchas... Perlas Estos güey no me dejan de perseguir Ya que hay un Mosasaurio Alpha también Mosasaurio Hay menos matarme a Medusa A ver si aguanto A ver A ver si es digno Putos delfines metiches Sí Nomás escucha entronar la torreta que tenemos ahí Que hay un tete Se, ¿no? Como matar a una hormiga con una bazooka Sí A ver si ¿Qué es eso que está aquí abajo? También hay trozos bajo el agua, ¿verdad? Sí No se mueve esta basura Móvete El lag ¿Qué pedo? Ya se murió uno Ah, es que tiene 26.000 de vida Pega como de 400, ¿no? Bueno, no, este pega de 250 Pero igual sí El megalodos sí me pega como unos 40 No, 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 no No veo nada No veo nada Gama ¿Qué es eso? Creo que hay un chingo de perlas Serán negras Tenemos un montón de perlas negras Sí Para reparar los disturbios Sirve mucho O para los techs Ajá, creo que para los techs Acá hay otro moza Moza Un moza 135 Yo quiero un moza pero te da R ¿Eso es en Genesis o dónde hay? Sí, en Genesis 1 Ahí hay una tribu que se llama Mosasaurio Alpha Pero es que son tanquecitos Son tanques y atacan muy bien Tienen buen daño Y son muy rápidos Como también con otros Pues no encuentro nada Ya me están siguiendo el megalodon ¿Qué son esas cosas? Ah, trilobites Megalodones Trilte Cuatro Tienen buen daño Tienen buen daño Y suministro Ahí va un poquito Sí Ch British creo que es igual creo voy a poner los huevos en tu mamita 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 Gracias. Me gusta más el dedicado normal. Si. Es que ese creo que se combina con otro mod. Como no puede retirar todo de golpe. Bueno, yo no sé cómo. A ver si es nada más. Y tiene límite. Y con lo dedicado te trabajas todo y lo avintas. Ya, por lo menos está más que bien. 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 Si, ponemos un dodo que vaya caminando para allá. ¿Esa explosión le hará daño a nuestros dinos? Si no ponemos un dodo con... Con C4, güey. Pero si lo mata yo creo que no funciona, ¿no? O se queda el C4 ahí. No hay nada. 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 ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. ¿Con la arena que veo como era? ¿Con la piedra? Creo que si. En la piedra, la trituramos, la cana, la picadora ¿Y cómo, cómo se trabaja? Nada más la echas y creo que lo seleccionas y le pones ahí Grindel o algo así ¿No? O en fabricación, ahí le picas No me dejes, güey ¿Tú de aquí no vas o no? No, ando, sigo buscando esta madre, pero no, no encuentro Y en Fordium había un chingo Acá hay otro vacilo, güey No encuentro maldito No... 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 N... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegué al límite ya Me acuerdo que hasta en la playa los encontraba En la isla y en Crystals también En la isla y en la isla ¿Y aquí no hay juegas marinas? No, aquí no hay Creo que Valguero Valguero y Lost Y pues cuando estábamos en Forger Pues ahí también lo exploramos Y aquí no hay juegas marinas Y aquí no hay juegas marinas ¿Y el otro vato que está con ustedes qué onda? ¿Quién está triunfo o qué? ¿El... cuál? ¿El Macu o el...? ¿El Macu o el...? ¿El Macu o el Macu? Pues sí, pero... ¿Sabe? Siempre juega solo ¿Sí? Sí... Al principio sí nos ayudó Porque pues ese vato sí juega 24-7 Ajá... ¿Qué pedo? ¿Cuánto es...? Sí ¿Todo o qué? ¿O trabajan? ¡Claro! No sé, yo creo que... No lo sabe Creo que trabajaba y jugaba al mismo tiempo No sé cómo le hace No sé, ¿no? Acaban pues... ¿A–S solved a negocio, ¿no? Ya sé, ¿no? O recepcionista, ¿no? De algo E... Y... Y así Pues ya tiene todo tech Y ya tiene una base en cada mapa No sé qué rollo Pero pues no No sé, no se acopló El FAO no tiene que estar buscando con él Pero también, se fue al oficial creo Sí En PB o PB No, en PB Pero no encontré nada Ya se me rompió hasta la armadura Hasta el de buzo Si, voy a acercarme a la orilla No sé, voy a acercarme a la orilla A la oilla No sé, o sea En realidad son para La puerta de bolso ¿Qué es? Y ahorita muchas puertas Salud de la casa Gracias ahí Gracias, gracias 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 La tarjeta de video No, la tarjeta de celular La tarjeta de celular Se va a dar del libro ¿Qué es? La tarjeta de celular De la tarjeta de celular ¿Listo? 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 Regreso. 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 Me tomó la madresa, la poción. Es que no se han de guardar mi basura ahora. no encontré wey, no encontré tus ojos recorrí todo el mar no encontré me encontré alfas pero no tu su... decía al tijuanas si me tomo la poción esa de una vez o que? hay alguna ahi esta aca la herreria, ah pues le meto todas las cosas primero aca primero la de 110 hay una de 102 fibra, vamos a ocupar un chingo de fibra y... ah pues con el controlito puedo mover todo de volada a ver tenemos tecnologi esta bien facil esta chilo si va va voy al menú a ver donde estaba en las forjas aquí esta forja metal 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 a la madre como se llama esa madre ah el lingote lingote metal que he hecho con el tijuanas? perfecto no aquí andaba vi que se subió pero no se si ya se acostó y en tal herreria 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 cabrón esta herreria fabricator será? o es crafting station o no? herreria como se llama? crafting station? se llama smithy ah ok ya ya ah esta se movio? si verdad? como viste? metal? si si y fibra ah pero la fibra no pesa la puedo mover manual lo que hace es que estan huevones es que con el transmisor ahi para ver exactamente donde esta huev si habia muchos ramosasaures y de todo menos tusus tamatea varios alfa por el lado del desierto ah ok voy por el lado deee loblesco y flores floresco a ver que dice el pollo el pollo se dormio que ahora es ahi a donde el vive? ah ya es bien tarde no? ah 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 ese huevue es de republica dominicana son como 4 de diferencia no? yo creo? si mas o menos estos son como 839 parece como si fueran las 12 ah la piel huevue deja pasar toda la piel aca ah paso la piel de todos los de todos los inventarios aqui simon con el control mágico tambien se puede a ver según yo es todas las estructuras donde hay tusus piel a la smith 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 aqui esta 137 mil de piel esta cuanto pide? pide rex pide 11 mil nada mas excelente a ver si quedan en buen nivel cuando le va a caer los puntos ahorita no mas podemos hacer 2 acercate la espada que sacamos tambien la haces con la espada? si cual spa? la tenemos hay una plantilla de spa que saco el pollo a ver a donde lo habran acordado ese pollo la encuentra conectado pero nuestro mapa en su bolsa murio si jeje tijuana? tijuana no se tijuana un tuzo un tuzo meta? no un tuzo nunca he tenido uno de esos tampoco ah ese es para farmear no? creo que farmea metal metal, aceite, piedra ahhh voy a tener uno 837 837 837 837 no estan estucios no se me dio de nuevo yo creo dark ventaja anda mandando audio del pollo ehh tijuana jaja no 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 estuar me iba a Gracias. 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 Gracias.